Música Tenemos la posibilidad de estar con Milenko Bueno, Milenko, ¿comienza el pretemporal? Sí, comienza hoy día con las dos categorías más grandes y la semana que viene arrancamos con las tres restantes ¿Cómo quedó conformado todo lo que hace al cuerpo técnico de las divisiones menores? Las divisiones menores en juvenil está Diego Peralta con Juan Lesta en prejuvenil está Lauriano Bobo en la infantil está Daniel Guevara pre infantil yo y promocional Daniel Guevara en general arquero está Mauri Guevara y estamos viendo un ayudante y después en preparado físico está Marco Gallardo las dos más grandes y en las otras restantes está Leo Benedetti y en la escuelita está Leandro Benedetti con Pucheta Digamos, se ha logrado conformar un buen cuerpo técnico teniendo en cuenta la cantidad de chicos y poder hacer un trabajo siempre ha sido serio, ¿no? pero digo, por ahí, reforzar y hacer un desafío más grande, ¿no? Sí, la idea es ir mejorando nosotros todos los años tratamos de mejorar tratamos de enriquecer los planteles y bueno, la idea de este año es apuntar a ver si podemos ganar el absoluto pero, bueno, mientras mejor esta gente tenga los cuerpos técnicos mejor para trabajarnos ¿Cómo se tiene diagramado la pretemporada? y ahora arrancan, están haciendo todo un... le están evaluando a los chicos y bueno, se trabaja todos los días a partir de las 19 y 30 así que es por 20 y pico días toda full, todos los días ¿En lo que es intermedio no va a haber ninguna participación de algún torneo? ¿O se tiene previsto algo? En la más chica en la más chica estamos viendo el torneo de la para el de Zacanta en la más grande nos va a meterle amistosos con algunos clubes que tenemos ya en vista para jugar Rivadavia, la misma para de voto que tenemos pensado se sacan algunos amistosos y bueno, en la más chica sí vamos a ver si va a un torneo porque necesitamos un poco más de torneo para moverlo y bueno, esta también se va a hacer un trabajo de preparación física y con pelota también, viste se le va a agregar el trabajo con pelota este año así que, bien, contento porque vamos a arrancar con tiempo para llegar bien, viste, al inicio del campeonato que es el 3 de marzo creo que arranca Bien, bueno, como decimos nosotros siempre el agradecimiento a ustedes, ¿no? por avisarnos, por tenernos en cuenta e indudablemente vamos a arrancar un año que va a ser muy movido en todo lo que hacen, bueno, nosotros para la parte deportiva pero agradecerles a ustedes siempre tenernos en cuenta No, gracias a ustedes que también están siempre con nosotros con la información y siempre dándole una mano en todo y bueno, desde allá gracias a ustedes y bueno, agradecer a todos los profes y a la gente que nos acompaña en la subcomisión para arrancar un año bien y que sí creo que es un año muy positivo Nada más gracias No, gracias a ustedes, Fernando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!